Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora comenzamos. Recuerda que si quieres ver el partido en vivo, primero tienes que seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video. Santos Laguna contra FC Juárez, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 7. Este domingo Santos Laguna recibe en la cancha del estadio TSM al cuadro de los Bravos de Juárez, que buscan su primera victoria del torneo, el encuentro será transmitido por Fox Sports a las 18 horas. Más allá de que el equipo de la comarca se encuentra en puestos de liguilla, lo cierto es que el cuadro dirigido por Guillermo Almada ha sido muy irregular en el torneo, ya que solo suman una victoria en seis encuentros, lo que podría afectar en la parte final del torneo. Alineación probable de Santos Laguna, Gibran, Lahut, Gobea, Torres, Doria, Campos, Otero, Gorriarán, Prieto, Carrillo, Aguirre y Valdés. Mientras que FC Juárez quiere salir del fondo de la tabla que comparte con Xolos de Tijuana, al ser de los pocos equipos que no han ganado en el apertura. Esto ha hecho que Ferretti le exija a la directiva un nuevo delantero, recordando que no podrá contar con Lescano y Fernández. Alineación probable de FC Juárez, González, Oliveira, Aguilar, Velázquez, Acosta, Galván, Santos, Rosel, García, Intriago y Castillo.